estás escuchando la cápsula de hoy en 1907 el explorador ernest henry shakleton organizó una increíble expedición hacia el polo sur shakleton sabía que el viaje iba a ser demoledor agotador pero no esperaba que las condiciones del tiempo fueran de verdad tan malas una vez estando con sus compañeros de aventuras ya adentrados en medio del viaje las tormentas empezaron a destruir todo lo que llevaban las temperaturas bajo cero volvían letal el viento y la visibilidad era imposible sus cuerpos ya estaban extenuados cansados y cosas tan simples como mantenerse de pie dar un paso o levantar la mano demandaba un esfuerzo sobrehumano en medio de esta situación y como si fuera poco la comida también se estaba terminando cuando faltaban alrededor de 97 millas náuticas para llegar al sur tuvieron que abandonar la esperanza de arribar y emprender el regreso lo cual obviamente empeoró el ánimo la moral de todos en su intento desesperado por volver a la base se dieron cuenta de que debían acelerar el ritmo de la marcha o iban a sucumbir contra la tempestad entonces fue cuando decidieron dejar varias cosas en el camino para poder hacer su carga más ligera en medio de esa situación tan extrema shakilton prestó mucha atención a lo que sus compañeros decidieron dejar en el camino y en el proceso aprendió mucho de ellos el hombre vio como cada una de esas personas se fueron desprendiendo de su ropa de sus prendas de vestir de elementos técnicos que cargaban encima y que pesaban mucho para sorpresa de todos también se fueron desprendiendo de la comida e incluso del dinero y cuando lograron regresar al campamento desanimados con la moral por el suelo entumecidos del frío y luego de contar lo sucedido shakilton le dijo a sus compañeros lo que había observado he prestado mucha atención a todo lo que hemos dejado de regreso a la base pero hay algo que todos hemos guardado hasta lo último y con mucho cuidado las palabras de shakilton despertaron el interés de todas las personas que estaban allí y se fueron reuniendo alrededor de él entonces le preguntaron que cuáles fueron esas cosas y él simplemente les dijo las fotos y las cartas de los seres amados fueron la energía fueron ese combustible que nos mantuvo en movimiento fue esa esperanza de poder volverlos a ver la historia es curiosa ya que antes de empezar el viaje este grupo de personas tenía una vida normal y por alguna razón en medio de los enredos de sus vidas pensaron que ir al punto más austral de la superficie terrestre era una buena idea esta historia me recuerda aquella frase que dice que a veces es necesario perdernos para volvernos a encontrar y nos hace pensar también en los momentos más difíciles porque ahí es cuando entendemos cuáles son las cosas más importantes cuando la vida se vuelve monótona aburrida y muchas cosas empiezan a perder sentido de repente nos encontramos allí buscando nuevos desafíos nuevas cosas que nos hagan sentir vivos o mantenernos despiertos y es en medio de esa búsqueda cuando terminamos embarcados en un duro viaje al polo sur y otros hasta compran un tiquete en un submarino llamado titán el cual no tiene regreso el mensaje de esta cápsula es para ti si no sabes ni cómo ni a qué hora terminaste es ahí viajando al polo sur viajando a un lugar al cual no necesitabas ir pero si estás ahí en ese lugar posiblemente el señor te esté diciendo a través de este mensaje que mires la foto que leas esa carta recuerda la razón por la que luchas día a día recuerda ese rostro y las palabras de esa persona que mantiene tu corazón vivo esa es tu energía ese es el combustible de tu corazón es el amor el que te hace levantar temprano cada mañana para calentar la estufa y hacer unas arepitas hacer el desayuno hacer cualquier cosa para comer ese amor es el que te mantiene vivo en medio de la vida cuando se vuelve monótona o repetitiva es esa fuerza esa energía que te hace creer en que si es posible lograr todo lo que quieres y lo más hermoso de todo es que aunque por cabezones nos hayamos embarcado en una expedición al polo sur el señor está ahí con nosotros el señor está ahí contigo nunca nos ha dejado solos nunca nos abandona nunca te ha dejado solo escúchame bien no estás sola aún en medio de la dificultad y los problemas siempre puedes ser útil para él siempre puedes darlo a conocer y por causa de tu amor por el señor que es mucho más grande caminarás por fuego y no te quemarás y lo que parezca frío e inhóspito para los ojos de los demás será un camino de bien para tu vida pero porque por causa de su propósito eterno en ti y por causa de ese propósito él cerrará las puertas que te tenga que cerrar y te abrirá las puertas que te tenga que abrir porque tú no caminas buscando la bendición ni caminas buscando ser bendecido sino que eres de bendición a todo lugar en donde vas en cualquier situación en la que estés sabes por qué porque la bendición que es cristo habita dentro de ti y por eso donde quiera que vayas cristo también va familia hermosa te he estado hablando del amor y todo en cuanto esta cápsula te he hablado del amor no he estado hablando de tu amor sino de dios quien es amor de ese amor que te puede mantener con vida en los momentos más difíciles y que puede mantener tu cuerpo caliente aún en temperaturas bajo cero te invito a que apartes unos minutos para que oremos al señor padre nuestro gracias gracias por este nuevo día que nos das gracias porque nos das la oportunidad de respirar de vivir señor reconocemos que cada día que tenemos en nuestras manos es un tesoro un regalo un presente que viene de ti de tu amor inmenso en esta hora señor nos dirigimos a ti para agradecerte por la vida por el empleo y por la salud queremos darte gracias por la familia que nos has dado por esas personas que tenemos el privilegio de conocer y de amar con entrañable amor queremos darte gracias gracias por nuestros padres por nuestros hijos señor que son una herencia que tú nos has dado gracias señor por cada integrante de nuestra familia reconocemos que cada uno de ellos es un regalo precioso y una manifestación de tu amor te pedimos que continúes fortaleciendo nuestros lazos familiares que el amor que tenemos hacia cada uno de ellos se haga más fuerte cada día que nos enseñes cada vez más a verlos con ojos de misericordia cuando se equivocan cuando tienen faltas y que coloques palabras de sabiduría en nuestros labios para cuando ellos lo necesiten gracias porque tú nos permites tenernos y cuidarnos mutuamente gracias porque nos permite ser un apoyo constante en tiempos de alegría pero también en tiempos de dificultades te damos gracias señor por nuestro trabajo por ese empleo que tú nos has permitido tener por esa forma en que generamos ingreso para nuestro hogar esa es una bendición y una responsabilidad que tú nos has dado y que nos guste más o nos guste menos señor te damos gracias porque esa es la fuente de provisión para nuestra casa te pedimos que continúes guiándonos en nuestras carreras para que podamos ser luz en nuestro lugar de trabajo para poder darte a conocer para que ir a ese lugar tenga sentido en ti para que nuestro tiempo nuestra hora y nuestra vida en ese lugar cumpla un propósito en ti señor para que podamos usar nuestras habilidades para tu gloria y tu honra en ese lugar y te damos te damos gracias por nuestra salud señor porque tú nos sanas porque tú nos cuidas en tus palabras nos recuerdas que no debemos temer porque tú estás con nosotros que no nos angustiemos porque tú eres nuestro dios que nos fortaleces que nos ayudas y que nos sostienes con la diestra de tu justicia señor te damos gracias porque tú eres nuestro sanador y porque también colocas una conciencia de cuidado en lo que comemos porque tú redargulles nuestro espíritu cuando atentamos con nuestra salud de forma inconsciente o de forma consciente te damos gracias porque tú nos cuidas de ida y de regreso y porque tú nos das la fuerza y la resistencia para enfrentar cada día con valentía y confianza en ti padre celestial padre en medio de todo lo que vivimos sabemos que siempre podemos confiar en ti en tu palabra está escrito que todo lo que pidáis en mi nombre eso haré en esta hora te pedimos que continúes bendiciendo nuestra familia nuestros empleos y nuestra salud de acuerdo con tu perfecta voluntad de acuerdo con tu eterno propósito te pedimos que nos des la sabiduría para tomar decisiones acertadas y la paciencia para esperar en tu tiempo perfecto señor gracias porque cada día podemos vivir con gratitud en nuestros corazones y con la certeza con la seguridad de que tú eres nuestro refugio de que tú eres nuestra mayor fortaleza en todo tiempo gracias señor porque tú siempre siempre nos escuchas gracias gracias en el nombre de tu hijo amado jesucristo amén y amén todos los días comparto cápsulas como esta en youtube sólo tienes que buscar la cápsula de hoy